Gaby estaba diciendo de, por ejemplo, pedir permiso al padre, a la madre, y me gustaría algo un poquito más detallado, claro que sí, eso es bueno. Me imaginaba algo así como en el destino, como no sé, asumir el destino que me toca asumir con el permiso de mis padres, y aceptar lo que tenga que ser. ¿Alguien más? Cuando me refiero a las fijas, a las que no cambian, ¿alguien más quiere compartir algo? Gloria, una fija que es como la principal, que es, mamá, tú eres la grande, yo soy la pequeña. Papá, tú eres el grande, yo soy la pequeña. Sí, a eso me refiero cuando son hijas, no cambia para ninguna familia, para ningún hijo, ni para ninguna madre, padre, correcto. Al escucharte, Luisa, recordé una, a Mafalda, que le dice Mafalda a su mamá, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y la madre le dice, porque soy tu madre, y ella le dice, Mafalda, la hija de la mamá de Mafalda, le dice, y yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. Ahí, ahí Mafalda se está poniendo al tú por tú con su madre. No la está viendo como la grande, cuando dice, nos graduamos el mismo día, se está poniendo igual que la madre. Sí, claro, lo cual es cierto, con una grandísima diferencia, ¿cuál es esa grandísima diferencia? Es que mi mamá sigue siendo la grande, yo nací, pero yo soy la pequeñita, o sea, soy la hija, que es la grande. Correcto, muy bien. Y biológicamente hablando, biológicamente hablando, ¿cuál es la pequeña, grandísima diferencia? Que la madre es la que da la vida, ¿no? Sí, da la vida y nos nutre. Entonces, aunque la madre y la hija se gradúan el mismo día, es muy diferente, porque la madre nos está nutriendo, nos está sosteniendo en la vida, nos da la vida, y los hijos tomamos la vida y salimos. Entonces, las frases fijas tienen que ver con eso de, mamá, tú eres, usted es la grande y yo la pequeña. Y yo me nutro de mis padres. Y cuando los padres se nutren de los hijos, se crea un desorden. Cuando los padres están pidiéndoles a los hijos que los cuiden como padres, ahí hay un desorden. Pero bien, entonces, quedan claras las frases sanadores fijas. Eso la vimos en clases pasadas, después las retomaremos. Dime, Teresita. Quería acotar que inmediatamente, bueno, me salí de cuando ya hicimos el receso, me llamaron de una empresa, pero en lugar de contestar, colgué. Y me mandaron de una vez un mensaje como de que ya iban a considerar a otros candidatos por no haber contestado una sola llamada. Se queda uno ahí como tembeleque, pero tengo una entrevista de trabajo el lunes. Ah, mira. O eso después de colgar, Gloria, así, así, así. Bueno. Vamos a ver. Sí, cuando estamos listos, cuando fluimos, cuando estamos en sintonía con papá y mamá, todo fluye. Sí. Todo fluye. Y no sé si se fue Teresita o se quedó. Aquí estoy, aquí estoy. Bien. Bueno, qué dicha que hubo respuesta inmediata. Para las personas que no estuvieron en el movimiento anterior, Teresita abordó la situación laboral y después del movimiento nos está compartiendo que le llamaron de un trabajo. Bueno. Felicidades, Teresita, muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Gracias por compartir. Estamos viendo lo de las frases sanadoras, las fijas. Ya dijimos, las que no cambian. Mamá, tú eres la grande. Papá, tú eres el grande. Y tomo la vida como me fue dada. Esa es otra forma de expresar una frase fija. Las del momento. ¿Cuáles son las del momento? Bueno, aquí sí lo explico. Las fijas, como su denominación lo dice, son las mismas en todos los casos. En otras palabras, cuando digo, él es tu papá, ella es tu mamá, aplica para todos los hijos. Las del momento, como su denominación lo dice, no son las mismas en todos los casos. En otras palabras, se adecua según la situación, según lo que se está diciendo o trabajando. ¿Quién me puede dar ejemplos de frases del momento? ¿Quién me puede dar ejemplos de frases del momento? ¿Se les ocurre una? Puede ser en situación de duelo, de pérdida, ¿no? ¿Alguna frase? Estoy tratando de armar la frase. Como que tengo la situación, pero estoy tratando de armar la frase. Y ya la tengo y la digo, o la escribo. Este, es interesante. Porque, qué interesante. Sí, bueno, en cuestión de duelo pensé precisamente en eso, Gaby. Hoy me compartieron que un gatito lo encontraron con una pernita delicada y como si lo hubieran quemado, parece. Dice, este, dice, hola Gloria, espero te encuentres bien. Yo sé que tú amas los gatos, a mí no me agradan mucho. Pero hoy en el patio de mi casa hay uno herido, quemado y creo amputado de una manita. Mi sobrina ama a los gatos y me dijo que para ella eran igual de importantes como si fuera yo. Ya viene un veterinario a verlo. Yo me siento en shock. ¿Qué me querrá decir eso? Esta persona en su perfil tiene que, la vida empieza el día que comienzas a tener un jardín. Entonces yo le pongo, tal vez, para usted la vida empiece cuando empiece a sentir agrado por los gatos. Esa es una frase sanadora del momento. Solo hay que estar pendientes de lo que leen, de lo que sienten, de lo que escuchan y poder transformarlo. Porque para mí fue obvio que esta persona dice, la vida empieza cuando empiezas un jardín. Bueno, tal vez para ti la vida te está diciendo que empieces cuando puedas sentir agrado por los animalitos. Y siguió diciendo más cosas. Dice, no lo sé, este me pidió ayuda, yo no pude dársela y hay que dormirlo, está herido de muerte. Me miró pidiendo mi ayuda, yo huí, quería que desapareciera y ver a mi sobrina llorar como desesperada. Ahora yo lloro como si algo dentro tuviera culpa. La llamé y le digo, claro, te sientes culpable porque en lugar de tomar acción, te distrajiste. Entonces, le digo, encendamos una candela. Eso fue, todo eso fue a las 12.47. A la 1.56. Una hora después le pregunto cómo se siente, extraña. Pero ya no lloro. Y le pregunté que si pudo encender la vela, la candela. Me dice, sí, le digo, excelente, yo también lo hice. Y ya le dije, pensando en ese gatito. Si es tu destino quedarte, para mí está bien. Cuenta con mi apoyo. Como me pueda dártelo. Te agradezco que hayas llegado a mi vida de la manera en que lo hiciste. Gracias, Mera, es importante para mí. Y ella me da las gracias. Eso fue a las 2.40. A las 3.20 me dice, lo van a dormir. Y le digo, sí, está bien. Llegó para ayudarnos a abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón sería otra frase sanadora del momento. Entonces, ¿queda clara las frases del momento? ¿Quedan claras? Su silencio lo tomo como un sí. Para las frases del momento, se puede preguntar al representante o al consultante. ¿Qué más puede decir para que se sienta mejor? ¿Qué necesita decir, expresar? ¿Qué le gustaría escuchar? Disculpen. Ay... Ay... Gracias. 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 ¿Qué frase sanadora del momento se les ocurre con lo que acaba de suceder? Que me pidieron que abriera el portón. Abre tu corazón. Correcto. Correcto. Eso es lo que les estoy pidiendo, lo que la vida nos pide a cada momento, en cada instante. Abrir nuestro corazón. Entonces, ya le iba a explicar a la persona que estaba en clase y yo dije que eso que lo importante es abrir, abrir el portón. Abrir el portón, abrir el corazón. Y abrir el corazón para mí significa decirle sí a todo lo que nos pasa. Maureen, ¿qué quieres decir con eso de que acabas de entrar y entendiste callar y escuchar? Maestra, permiso. Buenas noches a todos. Que acabo de entrar, me acabo de conectar y entré y todo estaba en silencio. Entonces, yo, para mí entendí que debía escuchar, porque no pregunté qué pasaba, porque no hablaban, no sabía. Y en eso usted llegó y dijo que es que acababa de ir a ver el portón. Entonces, creí que también era como mi espacio para callar y escuchar. Y fue cuando usted vino y explicó por qué fue que estaban en silencio. Claro, y bueno, sí escucharon que entró una llamada y yo dije voy a responder a la llamada y puse en silencio el micrófono. Eso para las personas que estaban viendo, que ya están desde el principio. Y sí, Maureen, tu frase sanadora del momento, sí, claro, es callar y escuchar. Y Elías, lo que escribiste en el chat de abrir la mente, sí, claro. Abrir la mente bajo es pensar las cosas de otra manera. Pareciera que van de la mano la mente y el corazón. Sí, en otro chat, en otro chat, bueno, sí, lo que es que me pareció muy interesante que... Vamos a ver, en un chat comentaron que... Alguien envió un video y pregunta a una persona, yo no le doy, no, perdón, comenta a una persona, yo no le doy realidad a cosas como estas. Prefiero ocuparme más de mi ser antes que juzgar. Feliz día, bendiciones. Y quien lo había enviado dice, discúlpe, lo envíe al grupo equivocado. Y yo respondo, eso pensé. Y aquí va la frase sanadora del momento. O abrir la mente, como bien señala Elías, y el corazón, como bien señala Fabiola. Podemos aprovechar para abrir nuestro corazón a todo tipo de sucesos donde estemos involucrados los seres humanos. Decirle sí a todo. Aunque yo no le dé ni le doy realidad a cosas como las que muestra el video. Pero, como dice el señor Hellinger, tomar a todos como son significa también querer a la gente difícil de nuestra propia vida. A los perpetradores de cualquier índole. A los prepotentes, a los tiburones y usureros, etc. Y agradecerles como son. Y me responde otra persona. Esa parte, la de querer a los difíciles, es lo más duro de hacer. ¿Cómo cuesta crecer? Y mi respuesta, ¿y qué pasa cuando yo soy la difícil? Y alguien me dice, qué duro es quererla a usted, doña Gloria. Y sí, cuesta crecer porque es soltar toda expectativa de que la persona o yo sea diferente de cómo es. Y responde la persona, bueno, todavía no robo, no, ni mato, ni causo tanto daño a los otros. Muchas veces me he preguntado si hubiera podido querer a un fascista pensando en Hellinger, quien los tuvo muy cerca. Yo respondo, al todavía no robo, ni mato. Hay muchas maneras de causar tanto daño a los otros que ni siquiera a veces nos damos cuenta. Y respecto al señor Hellinger, pongo, el señor Hellinger lo reclutó al ejército alemán para participar en la Segunda Guerra Mundial. Lo capturaron los aliados y lo ingresaron en un campo de concentración para soldados alemanes, de donde se escapó. Se hizo sacerdote de la Orden Mariángel, donde lo mandan a Sudáfrica. Veinticinco años después se convierte en psicoanalista y lo demás es historia. Años antes de morir, compra la casa donde vivió el señor Hitler. Y eso causó mucha controversia en muchas personas. Ya no me respondieron. ¿Ustedes qué me dicen al respecto? Gloria, yo he leído el chat, una partecita, no muy bien al final. Y la parte donde como se mira al perpetrador, ¿no? Me echo mucho ruido porque esta semana he estado trabajando en temas de memoria y reparación. Y he visto un video de un militar colombiano, donde él de pronto en su fase de reparación hace un proceso para las víctimas, ¿no? Y el video es muy fuerte porque también es interesante. Se ha hablado desde las constelaciones como el lugar de superioridad también donde nos paramos las personas, ¿no? Y como el malo, el bueno, el perpetrador, la víctima, ¿no? Y de este lugar donde estamos juzgando a las personas es duro. Y el testimonio que da él de la vida de él y de la situación es muy fuerte para mirar justo cómo nos encontramos frente a estos juicios que tenemos, ¿no? Si quieren, lo voy a poner ahí en el chat por si alguien lo quiere ver. Claro, te lo agradecemos, Gaby. Pero la petición es que dejemos de juzgar como facilitadores, que abramos nuestro corazón al, entre comillas, perpetrador. Y es donde me van a escuchar a mí decir, ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Entonces, no sé a cuáles facilitadores de constelaciones se refieren, Gaby. En el sentido de que nos colocamos en una posición de superioridad. Yo no veo eso en el señor Hellinger. No, no, no decía que nos colocamos, o sea, me refería a que esto nos lleva a reflexionar, que las personas en general nos ponemos a veces en situaciones de superioridad o de juicio, ¿no? Del malo o el bueno, o me acuerdo en una constelación como mi familia es súper bondadosa y la otra familia es drogadista, ¿no? Entonces, de pronto nos ponemos en ese lugar de juzgar. No, no me refería que a eso nos lleva a la constelación, sino a la reflexión. Ya, lo que a la constelación nos lleva es a la reconciliación, a la búsqueda de reconciliación. Ya vi que ya compartiste el video bien. Bueno, continuemos porque, de hecho, ¿qué le gustaría escuchar en el movimiento anterior? Volviendo a este tema. En el movimiento anterior, yo le pedí a la consultante que nos dijera qué le gustaría escuchar de los representantes de su familia paterna. Y ella dijo que me den sus bendiciones para hacerlo diferente. Entonces, cuando a nosotros no se nos ocurre qué frases compartir, entonces, si yo, como preguntar, ¿qué te gustaría escuchar? Entonces, así de sencillo. No tengo que tener todas las respuestas siempre, no. Puedo inclusive decir no entiendo. No sé lo que dices. Bien, la tercera, las que aceptan. Es a partir de una conversación con el señor Hellinger, donde le digo que por algún motivo siempre me toca ser la segunda en todo. Que él me dice, qué extraño, me llega la frase, it is my destiny to always be the second one. Es mi destino siempre ser la segunda. Entonces, desde ese momento, cuando alguien me expresa, bueno, antes de, es mi destino siempre ser la segunda, yo empecé a repetirlo. A repetir esa frase. Y me pasó lo que le pasó a Teresita, que nos llama, que entra y nos dice, Gloria, quiero compartir que me llamaron y que en lugar de aceptar la llamada, colgué, la rechacé. Entonces, es eso de, cuando me dejaban de primera, yo decía, no, 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 por favor, pasen ustedes primero. Entonces, queremos un cambio y luego resulta que la vida nos da ese cambio y seguimos comportándonos como antes. Entonces, desde ese momento, cuando alguien me expresa que se siente bloqueado, estancada, insatisfecha, yo lo que digo, les digo, repite hasta el cansancio, hasta que puedas sentir que está bien para ti sentirte de esa manera. Que agrego primero siempre la frase, si es mi destino, sentirme cansada, sentir que no puedo, que me estoy bloqueada, para mí está bien. Va, de la tres me salté a la cinco. Vamos a ver, las modificadas, las religiosas, eso lo vimos en la clase pasada. Vamos a ver, pregunto, que en este, en esta filmina no la puse, en esta presentación, las religiosas, las modificadas, entienden bien a qué me refiero. O necesitan verlas otra vez. No sé si tomar el silencio como, Gloria, necesitamos verlas otra vez o. Maestra, las podrían mostrar otra vez. Gracias, Mauren, por hablar. Ya lo iba a hacer, ya iba a detener esa presentación para, para este, permítanme, voy a, bien, este, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias, Mauren, por pedir que, que las comparta, claro que sí. Aquí están. En todas puse lo mismo, explico las fíjales del momento, las que aceptan. Ah, qué bien, qué bien, qué bien que, que no, que no, que no, no pudieron, porque quiero compartir, bueno, antes de seguir hablando, voy a compartir pantalla. Aquí está. En esto de las, en esto de las, de, si es mi destino, yo les digo, repite hasta el cansancio, hasta que puedas sentir que está bien para ti sentirte de esa manera, que agrego primero siempre la frase, si es mi destino. Y esto tiene que ver con, yo voy a cerrar que de pantalla otra vez, tiene que ver con la paradoja del cambio, pues no puedo cambiar lo que rechazo, me regalan un auto, no lo acepto y luego digo que quiero cambiarle los asientos. ¿Qué me va a decir la persona a quien le rechace el auto? ¿Quién me responde? ¿Qué me va a decir? Que no, maestra. Que no, porque no es suyo, ¿verdad? Correcto, porque lo despreció. Bueno, entonces eso pasa cuando yo digo, no, no quiero ser como mi mamá, no, no quiero ser como mi papá, no. No, entonces es la paradoja del cambio. De acuerdo. De acuerdo, maestra. Gracias. Y ahora aquí está explicada lo que sigue de las otras. Las modificadas, las religiosas, cada vez que lean, escriban, envíen mensajes que mencionan a Dios, no a Dios, de adiós nos vemos, no, no, a todopoderoso Dios. Cámbienlo, ejemplo, recibe las bendiciones de Dios con amor. Entonces la cambiamos a, recibe las bendiciones de tus padres, de tu familia con amor. Ya lo he explicado en otras ocasiones. ¿Alguien me puede decir por qué llego a esta conclusión, por qué hago este cambio? ¿Alguien puede? Bueno, lo explico más adelante, eso es cierto. Ay, Gloria. Modificado por Gloria Dávila. Otro ejemplo. Busca al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas de todo corazón y con toda el alma. Deuteronomio 429. Queda así. Busca a tu padre, a tu madre, a tu familia y los encontrarás si los buscas de todo corazón y con toda el alma. Modificado por Gloria Dávila. Porque la respuesta es muy, pero muy sencilla. Aquí está la respuesta que no sé si no la recuerden o todavía no tiene sentido para ustedes. Para que exista alguien más en mi vida, debo reconocer que gracias a mis padres y a mi familia llegué yo. Orden de antigüedad. Cuando alguien dice reconocer que sin Dios no somos nada, está alterando el orden, porque si bien existe algo más grande que llamamos Dios y sin ese Dios realmente no somos nada, en este plano físico, en este mundo, sin mis padres yo no soy nada. Pues yo, sin ellos, no existo. Se nos enseña que Dios es el creador de la vida, que da vida. Cuando no toleramos las imperfecciones de nuestros padres, es cuando acudimos a Dios a algo más grande y alteramos el orden. Porque primero debo, necesito reconocer la grandeza de mis padres y la vida que de ellos me viene. La agradezco y la honro como fue, como está siendo. Yo establezco el orden. El orden de que ellos son primero. Primero. Mi primera relación, mi primer vínculo, debe ser con mis padres, con la familia. Luego la relación con todo lo demás. Con lo divino, lo profano, la manifestación del amor en toda su plenitud, inocente mezquina grande. Al darle su lugar a mis padres, puedo después reconocerme yo, reconocer a mis hermanos y a toda la familia. Después a toda la creación. Puedo reconocer a todo lo que existe, incluyendo al desorden como parte del orden, de un desordenado orden. Todo es un todo y la parte es parte de un todo. Todo se vuelve más fácil cuando reconozco que gracias a mis padres estoy en la vida. Por lo tanto, ¿está claro esto que estoy diciendo? Sí. Sí, Gloria. Sí, Gloria. Sí, maestra. Sí. Cuando yo, esto fue hace poco, reciente, no sé, hace unos meses. Y que me doy cuenta que sí, por supuesto, puedo alabar a Dios, honrar a Dios, claro. Pero si no respeto a mi padre y a mi madre, claro, me va a salvar el que yo tenga respeto por algo más grande que yo. Pero primero debo estar viva para poder honrar a eso más grande que yo. Y de ahí mi petición de que en lugar de Dios te bendiga, tu familia te bendiga. Y ni siquiera tu familia te bendiga, te bendice tu familia. Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal, desear el mal. Por eso, para mí, cuando se me permite verlo de esta manera, yo agradezco a la vida que me permite verlo y ver eso de seguir viendo la grandeza de mis padres. Para poder después ver la grandeza de todo lo que existe en este planeta, en esta galaxia. Por lo tanto, si al tiempo de presentar tu ofrenda en el altar, ahí te acuerdas que tu hermano, padre, madre, familia, tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, padre, madre, familia, y después volverás a presentar tu ofrenda, Mateo 5, 23, 24. ¿Pueden sentir alguna diferencia cuando hago esa petición? ¿Cuando hago esos cambios? Sí, Gloria, es creo una diferencia sustancial. ¿Cuál es la diferencia sustancial, querida? Que es con, o sea, es con tu familia, es con las personas con las que te han dado la vida de inicio, ¿no? Que son papá y mamá. Y pues hacerlo con los hermanos creo que es también la parte de la reconciliación y reparación, ¿no? Y que no, o sea, creo que al hacerlo como ofrenda es como reparar parte de esta historia de vida, de la historia para atrás, de las generaciones de atrás también y para las que vienen. Lo interesante es que lo presenta en la Biblia en este versículo, 23, 24. Y si dice reconciliarte con tu hermano y después presentas tu ofrenda a Dios, pero hermano, como alguien ajeno, no tomando en cuenta a la familia. Es interesante y por eso lo rescaté este versículo. En otras palabras, antes de buscar a Dios y el reino de los cielos, busca estar en armonía con ese hombre y esa mujer que son tu papá y tu mamá. Gloria. Dávila, 5, 24. Nada más por Mateo, 5. Y 23, 24. Gracias. Y Dios dijo, ama a tu enemigo y yo le obedecí y me amé a mí mismo. Jalil, Jibrán, Jalil. Y Dios dijo, ama a tu enemigo y yo le obedecí y me amé a mí mismo. Y me di cuenta que mis enemigos eran mis padres y aprendí y sigo aprendiendo a amarlos, a ver su grandeza. Gloria. Dávila, Dávila. Entonces, y Dios dijo, ama a tu enemigo y yo le obedecí, Jalil, Jibrán, Jalil. Y aprendí a amar a mis padres, a mis hermanos, a mi familia. Gloria, Irma, Dávila, Dávila. Información, rezo de otros, con cambios gracias a mis propias conclusiones, observaciones y experiencias. Gloria, Irma, Dávila. Vamos a, bueno, ya vimos este, ahora sí, vamos con, aclaray, disculpen, no era mi intención cerrar la pantalla, pero aprovechemos. ¿Algún comentario, alguna duda? Si no, seguimos con las que siguen. Ya vimos las unas, que son las fijas, que no cambian, tomó la vida como fue dada. Las del momento, que es el momento, como mencionó Gaby del duelo. Para las frases del momento, que le gustaría escuchar a usted, también es importante agregar cuando no se me ocurre a mí decir algo. Recurro al consultante, le digo, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría que te dijeran? Las que aceptan, que son, si es mi destino, y aquí fue donde me salté la número cuatro, que la acabamos de ver, que son las religiosas, así las denominé, y las afirmaciones. A las afirmaciones. A las afirmaciones se les añade hijo, hija, nieta, nieto, sobrino, sobrina, hermano, hermana, antes de cualquier afirmación. Práctica, o en su efecto, tarea de por vida a todas. Es una sugerencia, sugerencia sugestiva, que casi les pido que lo hagan, porque esto lo leí en un texto también. Dije, mira, esta persona llegó a la misma conclusión que yo llegué, de diferente manera, pero es lo mismo. Ay, qué manera de ponerme el abrigo. Bien, ya me dio frío otra vez. A todas, todas las afirmaciones de ahora en adelante le agregas al principio, hijo, hija, nieta, nieto, emplo, en lugar de soy poderosa o poderoso, voy a decir. Como si me lo dijeran mis padres, hijo, eres poderoso, nieto, eres poderoso, te lo decimos y lo creemos, tus padres, tus abuelos, tu familia. Sienten alguna diferencia cuando escuchan soy poderoso, bueno, vamos a continuar porque soy poderosa aquí, la parte femenina, como si me lo dijeran mi familia, hija, eres poderosa, nieta, eres poderosa, te lo decimos y lo creemos, tus padres, tus abuelos, toda tu familia. ¿Sienten alguna diferencia cuando vemos? Me puse mi gorrito. ¿Sienten alguna diferencia? Sí, sí, claro, se siente la diferencia porque es la bendición que están dando y la afirmación de que eres hija, seré poderosa, nieta, eres poderosa. Porque uno está pequeñito, ¿verdad? Y ahí están arriba. Sienten alguna diferencia, ¿verdad? Bueno, quiero que sepan que estamos hechos para que nos validen los demás y nosotros validar a los otros también. De niña, cuando somos pequeñas, nos vemos a través de la mirada de los adultos. Si la persona me dice que soy tonta y me lo dicen tantas veces y me lo demuestran tantas veces, me voy a creer que soy tonta o que no puedo. Luego, a veces suceden los casos extremos del otro lado, pero bueno, pareciera que, recuerden lo que mi madre me dice un día, hija, escuché en la radio que hagamos lo que hagamos los papás, siempre vamos a mandar a terapia a los hijos. Entonces, lo que sí es, ya que llegamos a edad adulta, no me va a funcionar que yo me diga a mí misma, Gloria, eres poderosa. No me lo creo. No me lo creo porque no nací de la nada. Nací de un hombre y una mujer, de un padre y una madre. Que mi papá me diga, hija, eres poderosa. Que mi mamá me diga, hija, eres poderosa. Cambia todo. Cambia absolutamente todo. Otro ejemplo de tarea de por vida. Detente un momento para recordar la persona extraordinaria que eres. Bueno, ahora decir, hija, detente un momento para recordar lo extraordinaria que eres. La persona extraordinaria que eres. Como con solo agregar la palabra hija, hijo, detente un momento para recordar lo extraordinario que eres. Marca una diferencia. A ver, Mauren, ¿por qué dices que se siente la fuerza y demasiada la diferencia? Explícanos. El sentir, el decírselo uno mismo, porque yo lo estoy repitiendo, pero en el momento que agrego la palabra hija, o sea, donde escucho el hijo, o sea, siento que lo están diciendo mis padres, es completamente diferente. O sea, se siente una fuerza mucho mayor en la afirmación, o sea, pero un montón. Entonces, es como, es como que le agrega a esa afirmación, esa potencia, no sé, 20 o 30, es decir, de la fuerza. Sí, y yo me he dado cuenta que cuando grabo y digo, soy poderosa, inclusive mi tono es así, soy poderosa. Y yo puedo decir, soy poderosa. En cambio, si digo, hija, eres poderosa, hay algo en mi interior que vibra diferente. Yo, yo me lo percibo cuando agrego la palabra hija. Si lo, si notan ustedes la diferencia. Soy poderosa. Hija, eres poderosa. Sí, sí se nota mucho. Y no pretendo fingirlo, es decir, no es, ah, como estoy diciendo, hija, Gloria, dilo con más fuerza. No, me sale natural. Es lo impresionante que me doy cuenta. Porque yo puedo decir, soy poderosa. Y no, hija, eres poderosa. Es más, hasta veo como los ojos los hago diferente, como sonrío diferente. Porque mi mamá, mi papá, mis padres me están diciendo, eres poderosa, querida hija. Y hay personas que, por ejemplo, yo a veces, Gloria, tú puedes. Pero no es, Gloria, yo puedo, no. Tú puedes, como me lo dice otra persona. Eso es lo que marca la diferencia. Escuchar que no los dice otra persona. Bien. Vuelvo a cerrar cámara. Ahora la nieta, nieta, detente un momento para recordar lo extraordinaria que eres. Ahora el nieto, nieto, detente un momento para recordar lo extraordinario que eres. Un proverbio chino, dice, no tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Hijo, hija, no tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Proverbio chino con agregado cultural de la palabra hijo, hija. Y si permaneces inmóvil por el tiempo que necesites, para nosotros, tus padres, está bien. Gloria, con sus paréntesis. Noten la diferencia, que para mí es diferente de no tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. El proverbio chino, agregándole el hijo, hija, y luego agregando, y si permaneces inmóvil por el tiempo que necesites, para nosotros, tus padres, tu familia, está bien. Gloria a David. Es que hasta yo veo cómo me cambia el tono de voz, me escucho, lo veo con los oídos y lo escucho con los ojos. Me escucho diferente y no es que lo pretenda hacer diferente. Un proverbio de los indios Dakota, cuando te encuentres cabalgando un caballo muerto, es hora de que te bajes. Bueno, hijo, hija, cuando te encuentres cabalgando un caballo muerto, es hora de que te bajes. Información, afirmaciones de otros, con cambios gracias a mis propias observaciones y experiencias. Gloria y maravilladabla. Bien. Bien. ¿Quedan claras las frases sanadoras que cambiamos, que son las afirmaciones? ¿Queda claro? Y cambiar es poco lo que se cambia, más bien se agrega la palabra hijo, hija. Ese es el cambio. Más que cambio es una añadidura. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestra. Escucho su silencio. De acuerdo. Sí, sí, me refiero a que estoy escuchando que están atentas y que están reflexionando y que no está cayendo en saco roto lo que estamos compartiendo. Entonces, gracias. Bueno, tenemos todavía, quito más de 15 minutos. Quien puede decir una afirmación y entonces, o una frase, ya sé. Un ejemplo de afirmación. Alguien que comparta un ejemplo de afirmación. Lo interesante es que a mí me fluyen las frases sanadoras. Me fluyen porque me fluyen, es algo que se me da. Supongo que es parte del cambio de idiomas del inglés al español. Entonces, hoy alguien me, a veces me hacen preguntas muy bellas. Que para mí es obvio la respuesta, pero este, por ejemplo, déjenme les comparto. Me pregunta alguien. Buenas tardes, doña Gloria. Nos han estado llegando invitaciones de 15 años y bodas. ¿A qué se debe? ¿Ustedes qué le responderían a esta persona? ¿Qué le responderían? La pregunta es, doña Gloria, nos han estado llegando invitaciones de 15 años y bodas. ¿A qué se debe? Pues, viéndolo desde el aspecto sanador, bello, positivo, armónico. ¿A por qué creen que alguien me invitan a unos 15 años, a unas bodas? Yo lo daría como una invitación a celebrar o a, no sé, como a, una invitación a eso. A, 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 porque una boda o un 15 años es una, algo, una celebración, ¿verdad? Entonces, a celebrar la vida, por ejemplo. Una invitación a celebrar la vida. Bueno. O a celebrar la unión. ¿La unión? La aventura. Ajá. A celebrar los compromisos. Perdón, David. A celebrar o aceptar los compromisos. Bueno, eso también lo pensé, pero fíjense, lo que me están diciendo, es externo. Celebrar la fiesta, celebrar la vida, la unión. Y si lo pensamos en ellos, ¿por qué los invitan a 15 años y bodas? La respuesta para mí, por eso les estoy compartiendo esto. Para mí fue muy, me puse en el lugar de ellos, de los que invitan a estas personas y yo pongo a que son muy populares y queribles. Se les quiere. Su compañía y presencia es muy importante para quienes los invitan. Enhorabuena. Aquí la invitación que vean ustedes, lo que quiero, estoy compartiendo es, sí, vamos a celebrar, es un compromiso también. También, es lo que estoy diciendo, su presencia es importante para ellos. Entonces, eso marca la diferencia. El enfoque son ellos, no la fiesta, no el compromiso, no la unión. El enfoque que estoy buscando que ustedes capten es la persona, el consultante, la persona que hace la pregunta. Que son muy populares y queribles. Se les quiere. Su compañía y presencia es muy importante para quienes los invitan. Y la respuesta fue, uy, qué lindo, me emociona y me hace sentir bien. Gracias. Esa es una frase sanadora. La que hace sentir bien a la otra persona o a mí, cuando me lo digo a mí. El soy poderoso no me hace sentir bien. Tan bien como, hija, eres poderosa. Tú puedes. Eres capaz. Tómate tu tiempo. Eso no lo compartí en el grupo. No sé por qué no, pero. Va quedando más claro. Van captando mejor. Es cuestión de práctica. Insisto, creo que me ha ayudado a mí el ser traductora del inglés al español, del español al inglés. Lo que es mi propia sensibilidad, en fin, lo que puedo observar gracias a los idiomas, gracias a lo que puedo sentir y percibir. No pretendo que lleguen a hacer una gloria, no. Que tengan su propio camino, sí, por supuesto. Que adecúen las herramientas a su manera de hablar, por supuesto, también. Aquí lo que les estoy compartiendo un poco la técnica, el uno, dos, tres. Si escucho afirmaciones, les agrego el hija, 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 hijo, hijo, nieto, sobrino, hermano. Y las relaciones familiares. Eso es lo que la técnica, las frases del momento es escuchar lo que está sucediendo. Las frases fijas, son las mismas. Vivos o muertos, somos tus papás. Vino alguien acá y me dice, doña Gloria, si mi hija elige otra situación, para mí está muerta. No, no es que para mí está muerta. Yo muero para ella, le dice. Y yo digo, disculpe, pero vivos o muertos los papás siempre son los papás. Aunque usted diga que usted murió para ella. Entonces, las frases fijas no cambian. Las del momento se adecúan. Las afirmaciones, vamos a agregar el hija, hijo. Y las de... Se me olvidaron. Fijas del momento. Las que si es mi destino, cuando alguien dice estoy bloqueado. Hey, deja de pelear con lo que estás sintiendo. Deja que pase. Deja que fluya. Entonces, si es mi destino estar siempre bloqueada y no poder recoger o no poder ser ordenada. O no poder cumplir con mis deberes. O lo que sea que cada quien sienta que está bloqueado. Para mí está bien. Y a ese sí me lo estoy diciendo a mí. Y a lo mejor aquí habría que agregar el hija, si es tu destino ser desordenada. Para mí está bien. Para nosotros, tus papás, está bien. Quizá habría que agregar eso también. Podría ser la número seis. Una combinación de la dos con la cinco. Ya me di otra idea. Ya me dieron otra idea. Y ya para finalizar, es cuestión de práctica, es cuestión de darse la oportunidad de tal vez equivocarse, entre comillas, y volver a intentar. Lo importante es volver a intentar. Y María Esther me preguntaba de las fechas. Les puedo decir que empezamos el módulo cinco y seis, el lunes trece de junio. Aquí las tengo. Perdón. No sé por qué cuando bostezamos pedimos perdón, o cuando estornudamos, o cuando sale un gas por nuestra, bueno, por ahí. Pero bueno, pedimos perdón. Como si fuera el pecado mortal, no sé. Los lunes, módulo cinco y seis. Y les decía que los pares van a ser de siete a nueve, siete y media a nueve. Y los nones de seis a siete y media. Entonces, módulo cinco es los lunes de seis a siete veinticinco. Módulo seis de siete treinta y cinco a nueve. Y la primera clase es el trece de junio. Módulo tres, igual de seis a siete veinticinco, el quince de junio. El módulo cuatro, el mismo miércoles, siete treinta y cinco a nueve. El módulo uno, los jueves, es el dieciséis de junio, la primera clase. De seis a siete veinticinco. Y el módulo dos. De siete treinta y cinco a nueve, los jueves. Entonces, iniciamos los lunes. Esta próxima semana descansamos. La siguiente tenemos clase el trece de junio. Lunes trece para módulos cinco y seis. Cinco y seis. Después, el miércoles quince de junio, tenemos módulo tres y cuatro. Y el jueves dieciséis de junio, el módulo uno y dos. Son tres clases en junio, cuatro en julio y la primera semana de agosto. Una, que son las ocho clases. Terminamos el cuatro de agosto, jueves cuatro. La idea es tener dos semanas de descanso en agosto, que coincide con el quince de agosto, que es el Día de la Madre, acá en Costa Rica. Lunes, no vamos a tener clase esa semana, hasta la siguiente. Pero bueno, todavía ni empezamos la siguiente etapa. Y ya estoy hablando de la siguiente, después de la siguiente. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Se les va a compartir. Voy a hacer un video que Elias ya subirá en YouTube más adelante. Igual terminando la clase lo comparto para quien lo quiera ver. Y eso en cuanto a las fechas. En cuanto a otras situaciones, si no, ya podemos despedirnos. Si no hay dudas, no hay preguntas. Gloria, muchas gracias. Voy a entrar el lunes y ahí estamos en contacto. Muchas gracias y todo estuvo muy bonito. Me encantó. Gracias, Rosa. Rosa, el próximo lunes, la próxima semana no hay clase. Es hasta la siguiente. Ah, ok. Ok. El 13 de junio. 13 de junio. Ok. Está bien. Gracias. Buenas. Espera, 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 Rosa, porque en este grupo usted es la más antigua de conocerme. Sí, 17 años o 18 creo, Gloria. Sí, nos conocimos en el 2005. Oh, 2005, sí. Allá en California. Bien agradecida. Mira, me ayudaste tanto. Sí, sí, Gloria. Sí. Mis hijos estaban chicos. Sí, sí. Todavía. Sí. Y ahora ya están grandes. ¿Cuándo vienes a California, Gloria? Cuando se me invite. Estás invitada. Gracias, man. Ya nos pondremos de acuerdo. Intimidades ya no grabamos. Hasta luego.